El Acapulco Rock, el Acapulco Rock, todos están bailando, el Acapulco Rock, uy, oh yeah, uy, el Acapulco Rock aquí, vamos, lo bailan en la playa, también en la montaña, pero en Acapulco es purito vacilón, uy, oh yeah, uy, el Acapulco Rock aquí, la gente ahí en la playa no deja de bailar, mejor se van al baile en lugar de bailar, uy, oh yeah, el Acapulco Rock aquí, yeah, uy, el Acapulco Rock aquí, yeah, uy, el Acapulco Rock aquí, no bailan en la playa, también en la montaña, pero en Acapulco es purito vacilón, uy, oh yeah, uy, La gente ahí en la playa no deja de bailar Mejor se van al baile en lugar de bañar El Acapulco Roca aquí